Y en este momento voy a presentar la agrupación La Fuerza de Tierra Mixteca. ¡Fuertes los aplausos! Buenas tardes Guatemala. Arriba Cuilco señores, el aplauso ya para Andelino. Ese aplauso, de igual manera ese aplauso es para ustedes mismos paisanos, chapinos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde, en este hermoso lugar del Rosario. Desde Oaxaca, México, somos la Fuerza de Tierra Mixteca. Se vale bailar, disfrutar, abrazarse y enamorarse todos en esta tarde. ¿Que no? ¡Arriba Rosario, oiga! ¡Salucita la buena paisano! ¡Se que amanece! ¡Vamos a patearle bonito, bonito de plaza! ¡Vamos a patearle, primo! ¡Hasta que se acabe la bota de juarancho, oiga! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Quítate el Cajaca, México! ¡Arriba los chapines, oiga! ¡Oh! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, patele, eso, patele bonito! ¡Sí, señor! y esa es la fuerza de tierra de los paisanos y paisanas Rosana bonito, bonito, bonito eso, eso, eso vaya para el saludo para el amigo Aníbal González ¿dónde está mi compa Aníbal? ¡ahora mi compa! ¡ahora! y Zacatea, la zapatea y el momento en Rosario ¡eh! ¡he hecho un lado! ¡he hecho un lado! y si no me llevamos para Guajá nos lo llevamos para Coltá ¡asó! ¡arriba los chapines! ¡eso! y zapatea, zapatea ¡guantemana! y eso es eso chiquitito ¡rejo! y eso es eso y seguimos avanzando paisanos de la dice más o menos para que sigan bailando danza de los abuelitos y dice ¡eh! ¡sue el sol! y ese grito y échale bonito un orejito un orejito un orejito ¡sí señor! ¡zapatea y el zapatea y el maestro! y nos vamos hasta la soledad paisanos el barriza ¡vámonos! ¡arriba el rosario a morir! ¡y eso es eso paisano! ¡sí señor! ¡hey! y zapatero, zapatero chiquita ¡hey! ¡hey! y desde Oaxaca, México ¡hasta Guatemala! ¡seguro! y eso es eso eso mi gente así bonito así bonito así bonito así bonito ¡jue! 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 y eso es eso paisano ¡hasta la monito! ¡monito! ¡monito! ¡hasta la monito! ¡techo! ¡techo! ¡ah! ¡primo ya no más que barro! ¡hasta la monito! ¡ahí la batalla para la locución para la locución ¡hasta la monito! ¡hasta! Chiquitinita Y si lo vamos por aquí Y son chuladas paisanos A los que venimos a bailar y a gozar Esta es la bonita, 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 bonita Rico Y eso, eso Arriba el Rosario Manzano Arriba los Chiquitines Esto es la bonita, mi gente Días de los Estados Unidos Nos saludamos Desde Guatemala Ahí estamos Rico Y eso, eso Sí, bonito, sí, bonito Eso es la bonita Y eso, eso y no sueltan las parejitas pero no lo sueltan porque si no sueltan a ver si es lo más rojo pero mi compa eso, eso, eso rico eso eso, eso, eso eso, eso, eso